La Pascua de María, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Hoy celebramos con gran alegría la Pascua de María, la Madre de Jesús glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, como imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura. Pongamos un ejemplo práctico para tratar de comprender la grandeza de esta celebración. Las Olimpiadas son ciertamente un acontecimiento a nivel mundial que atrae las miradas desde todos los puntos de la Tierra hasta la sede en donde se realizan. En este caso, acabamos de pasarlas de Tokio. Y cuando sabemos que algún compatriota o compatriotas van a participar en las competencias, tratamos de seguir la transmisión y bueno, si gana una medalla de oro nos sentimos tan felices, tan honrados y orgullosos, como si fuéramos nosotros mismos. Claro, el mérito es del deportista, que después de años de entrenamiento, disciplina, esfuerzo, ha logrado este premio. Pero en cierta manera también nos sentimos poseedores de este triunfo de quien nos representa. Algo parecido, pudiéramos decir, nos pasa con nuestra Reina y Señora del Cielo, María de Nazaret, la humilde jovencita del pueblo de quien hoy celebramos su llegada a la meta con doble medalla de oro. Imaginémonos el gozo de María al experimentar en ella misma de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada a ella misma con la asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Una criatura que llega a la meta con Jesucristo, unida a su pasión, muerte y resurrección. Ella, una de nosotras, de nosotros, recibe la corona de la glorificación, la asunción a los cielos en cuerpo y alma, para decirnos que nos espera, que nos ayuda y acompaña para llegar junto con ella a la Santísima Trinidad. La criatura más excelsa, sí, pero criatura, concebida sin la culpa original por los méritos infinitos de Jesucristo, también por estos méritos, dice la Lumen Gentium, subió en cuerpo y alma a los cielos, y en ella vemos reflejada a toda la iglesia de la que María es figura y madre. Por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada por la iglesia con un culto especial. Pero, siguiendo el ejemplo de los deportistas, de los atletas, ¿cuál fue el entrenamiento de María? ¿Qué camino siguió? ¿Qué serie de ejercicios realizó para tener esa condición de medalla de oro celestial? Vamos a ver su entrenamiento. Disponibilidad. Corazón abierto para escuchar. Conservaba la palabra en su corazón. Respuesta libre y generosa. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Servicio incondicional. Se dirigió deprisa a una ciudad montañosa de Judea. Alabanza y acción de gracias. Glorifica mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Además, nos indica el camino a seguir. Hagan todo lo que Él les diga. Bien, con este entrenamiento, que podemos nosotros también seguir, y de la mano de María, con ese constante, vamos María, que repetía la Beata Madre María Inés, nuestro camino hacia la meta es seguro, rápido y más fácil. La medalla de oro divino es el mismo Cristo, que es sabiduría, santidad y redención nuestra. Pero la gran noticia es que nuestra Madre del Cielo, María, no se queda tranquila, solo contemplándonos, sino que es la mamá más ocupada, que siempre nos ayuda. Es la gran misionera que nos precede. Aunque asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora por su múltiple intercesión. Habiendo sido asunta al cielo, dice la María Liscultus, sigue cercanísima a los fieles que la suplican, aún a aquellos que ignoran que son hijos suyos. ¿Cómo no anunciar a todos este amor del Padre, que nos envía a su Hijo nacido de una mujer, María? ¿Cómo no proclamar con María las grandezas del Señor, que nos hace partícipes de su gloria? Vamos a pedirle también a nuestra gran amiga y madre, María Inés, nos ayude a vivir nuestra espiritualidad mariana con mayor compromiso. A ella, la fiesta de la Asunción, le recordaba el voto que había hecho desde sus primeros años de vida consagrada con el permiso de su director espiritual. Dice así, Un 15 de agosto de 1934, se me ha dado por fin permiso oficial de obligarme con voto a hacer amar a mi Divina Madre, cuanto yo pueda, de todos los corazones. Y por mi parte, trabajaré, oraré y me sacrificaré para lograr este fin tan dulce a mi corazón. Las cosas especiales que me permitió mi Padre espiritual hacer al obligarme a este voto, que tuve el consuelo de hacer en la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, y la fórmula de este mismo voto, junto con la oblación de mi vida, la traigo día y noche sobre el corazón, para que en cada latido suban hasta Dios estos mis deseos y ofrendas como actos formales de mi voluntad. Es por esto, Señor, que en su corazón inmaculado, te ofrezco hoy nuevamente mi pobre vida, pero para que ésta tenga valor, la uno al sacrificio del Gólgota, y me revisto de la humanidad de María, de la cual tú mismo tomaste tu propia humanidad, y te la entrego. Mi vida, por los sacerdotes, por mi pobre México, dice ella, ahorita diría por todo el mundo, por el triunfo de la Iglesia en todas las naciones, y por la niñez y juventud a quienes los impíos quieren pervertir. Te lo pido por la gloriosa asunción de tu purísima Madre, cuya fiesta celebramos hoy. Toma de veras, Dios mío, esta vida que tantas veces te ha ofendido. Así sea. Hasta aquí la Beata Madre María Inés. Entonces, hermanos, que nuestra alegría en este día sea profunda, intensa. Alegría porque vemos a nuestra Madre Santísima glorificada que ya llegó a la meta. Vemos a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y porque esta reina, en la que se reúnen todas las gracias, las perfecciones, las virtudes, es nuestra Madre. María es mi madre, exclamaba la Beata Madre Inés, llena de gozo y gratitud.